Aquí le traigo para usted doña Enriqueta Un ramillete de fresquísimas violetas Y me le guarda también a mi siapola Estas lindísimas y frescas amapolas También le guarda a mi compadre Lucho Pa' los riñones, floretes y caracuchos Y me le dice también aña Juigenia Que aquí le dejo la más linda gardenia Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Con gran esmero cultivo las clavellinas Para obsequiártelas a ti mi clementina También cultivo las más blancas margaritas Para traerte las atilitas rositas También le traigo con gusto a María Elena Un gran manojo de fragantes azucenas Y también traigo para la niña Amalia Un ramillete de perfumadas dalias Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael Ay, yo soy, yo soy el jardinero 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 Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael Ay, yo soy, yo soy el jardinero Ay, yo soy, yo soy el jardinero